Impulsamos a emprendedores o empresas que desean comercializar su propia marca e imágenes sobre productos como camisetas estampadas, mugs, buzos, bolsos, afiches y más. Nuestra plataforma multimarca en línea entrega a cada uno de nuestros asociados su propia tienda sin ningún costo adicional y gracias a nuestro novedoso sistema de venta bajo demanda no tienen que invertir en producción. El sistema de producción bajo demanda significa que el producto aún no existe hasta que es colocada y recibida la orden. En este momento se le da vida al producto. Esto garantiza una producción personalizada, única y sin inventario. El sistema de impresión bajo demanda reduce el inventario y por consiguiente la inversión en producción por parte del asociado. De esta manera asumimos los gastos de producción. Una vez se vende un producto, descontamos los costos de producción y gastos de envío. La ganancia extra de las ventas es entregada a la tienda del asociado que hizo esa venta. El asociado se libera de todo el proceso de producción, empacado y envío del producto. De esta manera no invierte en producción y puede desviar su inversión a la promoción de su propia marca y así se puede enfocar en el desarrollo de nuevos diseños. La plataforma de CREATA cuenta con un sistema de monitoreo de ventas individuales para cada asociado, en la cual puede ver las órdenes de su tienda y ganancias usando sus propias contraseñas de seguridad. Nuestra producción es in-house. Gracias a nuestros equipos de personalización DTG o impresión directa a la prenda, hecha sobre camisetas colombianas de algodón 100% suavizado, la cual se personaliza y se imprime a todo color con tinta de textil. Nuestro sistema de impresión no contamina el medio ambiente, ya que no usa tintas con base a petróleo o solventes. Usamos únicamente tintas textiles con pigmentos naturales de alta fijación con base de agua y esto es lo que hace la diferencia en las marcas de nuestros asociados. Ofrecemos productos que no contaminan el planeta. Si nuestro sistema de negocios te ha llamado la atención, por favor visita nuestra página web, llena la aplicación en línea y pronto te estaremos dando la bienvenida a la primera comunidad creativa de Colombia.